Música 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 Que pasa pequeños gachorretes Y vamos con la segunda sala de Rookadigra Si, 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 si Vamos, vamos Llego esperando el miércoles que es cuando lo reinicio Cuando reinicio el maldito Y digo ¿Dónde está la maldita segunda sala? Nada Hoy viernes por fin la han abierto Vamos con ella, vamos a por ella Voy a intentar hacer los trailers de seguida en el mismo vídeo Vamos a intentar hacerlo rapidito Ya me los he hecho así en plan Tampoco han pasado mucho los mazos Pero bueno, vamos a verlo Vamos a ver el mazo del Para el primer boss Voy a enseñar un poquito, tampoco me quiero liar mucho ¿Vale? Warrior Fury Eso es Vale, el tema es que el poder del Del boss es que hace un punto A todos los esbirros, ¿vale? Todos los turnos Entonces Me he puesto todo, la gran mayoría De los de enfurecer, ¿vale? El Wargen, obviamente, el rabioso de 20 Esto ya es el Summon Para Hasta el barrillo que grabó de este Para elevación un puntito Nos lo va agachetando y le pegamos más ¿Vale? Aunque tiene una cosa difícil Y ya, una cosa chunguita Eh... Uy, 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 yo me he hecho muy rápido ¡Me acelero, me acelero! ¡Chacho, me acelero! Eh... El resto es Lo grandecito para el final ¿Sabes? Como siempre para ir... Pues eso, eh... Terminada la partidita Vale, vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner No, 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 no Vamos a liar más Vamos a poner Sí, vamos a poner Venga, dale, 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 dale Normal, rega negra Sí, guard ¿Ves? Hay fresco, me te dan a todos los esbirros Hasta el piano Y dices Joder, esa está fácil ¿No? Vale, pero vamos a ver El pequeño handicap Que no hace que sea tan fácil el boss Vamos a verlo Ya Venga Vamos a poner Vamos a poner Como veis Espérate Depende Vale, como veis No me gusta ninguna de las cartas Menos el relajar No me voy a quedar El resto no Ya tiene 7 elementales 0,5 Sí, vale Son 0,5 Pero Que al morir Último aliento Inflige un punto de daño Por cada Jurafuegos Que haya muerto este turno ¿Vale? O sea, si mueren Digamos Todos a la vez Los 7 a la vez Pues te pegaría 7 este 7 este 7 este 7 este 7 por 7 49 Por lo cual Hay que hacerlo O sea, hay que ir teniendo Un poco de ojo Y de cabeza Y ir intentando matar Alguno que otro La mano que me ha salido Es Caca Caquita máxima Más todavía Mira, mira, mira Una armita Pues venga Vamos a ver aquí Vamos a ver si podemos hacer algo Porque me ha salido muy mala mano O sea, muy mala mano Tiene que salir el rabioso O el warren Pero nada Venga, uno ¿Ves? Ahí muere uno Bien Ya nos hemos quitado uno Vale Ahora pues Mira Vamos a sacar a este Y vamos a pegar esto Y me voy a cargar a uno ¿Vale? Me va a hacer uno Y al siguiente Y ahora me va a hacer dos Pero bueno No, dos y dos Cuatro Vale Pero bueno Venga, vale Vale Y vale Venga ¿Veis? Hay que ir matándolos Digamos poco a poco Cada turno Porque si no Te saca más Sí, te saca más Pero ya tienes cinco turnos Es ir jugando un poquito con ello ¿Vale? Pues menuda mierda Que te cagas Pues nada Eso Y me voy a cargar a uno Para que me meta Solo un puntito Vale Venga Seguimos 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 Venga Vale Venga Me va a matar al bicho Bueno De momento Necesito algo Si es que no tengo nada Necesito algo Algo Pero en ejecutar No, por Dios mío Bueno Vamos a tirar el bajar Vamos a bajar esos dos Nos vamos a comer dos Y dos Cuatro cada turno Vale Venga Dame Y dame Más cortafuegos Bueno Venga 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 Por lo menos empezamos ahora A sacar ya lo nuestro Vamos a empezar a sacar ya lo bueno Venga Oh Gromitas ¿Qué pasa tío? ¿Cuánto tiempo? Ahora sales Venga Vale Vamos 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 Fuera Venga A trinquete Vale Fuera Fuera Provocal Ya estamos tocando Lo que viene siendo la moral Venga Vamos a sacar al boom ¿No? No sé Yo creo que vamos a sacar al boom Vamos a sacar al boom Mmm Che ¿Por qué no? Lo que pasa es que me lo va a matar Me cago en todo Pero no puedo hacer nada Bueno Que lechera Bueno Te voy a ejecutar Te voy a ejecutar No lo voy a perder Me voy a echar de presión de armadura Y me voy a cargar Y me voy a cargar a otro Ahora Venga Venga Vamos 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 Controlando Controlando Con control Con control Tampoco hay que tirarse ahí a lo loco Porque la cagamos Venga Me queda un ataque con ese Ya no me queda un ataque con ese Venga Venga Estos son los que nos molan Para estos son los búhos Para esos Vale Pues venga tío Vamos a intentarlo aquí Vamos a intentar ir zoomando Vamos a intentar ir zoomando Vamos a intentarlo Venga Haz zoomando a todos Se va a tirar a por el búhos Traca Traca Bueno Vale Búhos 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 No se ve por el otro Mañana Le va a hacer un punto en su turno Por lo cual Es que debería estar muy quietecito Hasta estar Oh Mira que rico el búhos Mira que rico el búhos Porque lo va a matar Este Fuera Vale Saca el búhos Échate dos de armadura Y sacamos también el arma Esto se lo va a cargar Por lo cual No hacemos nada Venga Va Fuera Otro menos Venga Ahí está Vamos Venga Bien Bien Al final No Eso no tío Eso no tío Buah 4 y 3 7 5 y 4 No Si 5 y 4 Podríamos hacerlo Venga Traca Traca No te voy a dar conmigo Yo creo Perdona Eh Huérate rana Venga Nos guardamos el arma Y nos echamos armadura Venga Con el doctor Mún solito Vamos Gromita Que la sales Que la sales Que la sales Májete Venga Al que saca Se lo carga Se lo carga Bueno Venga Vale 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 Puede ser que Gromas Uff Tiene 9 de ataque Tío Gromas no me va a dar la partida Eh 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 De momento No Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Porque no me gusta esto Mira 4 Para ti Para mí Y me voy a estar quieto Vale A la C1 Se lo carga Venga Vale 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 Venga Vamos Vamos Sácame algo Que no tenga 9 de ataque Por Dios Pues vale Por debuti Por debuti Venga Pues sácate a esto Sacamos a esto Vale Ahora me voy a apurecer Y a menos que me lo mate Con un chito Que será lo más seguro Se me ocurre No, 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 no No, 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 no Buah Dele Que tira dele, muchacho Vale Draca Muerte y muerto Vale 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 Mira que rico Mira que rico Todo Todo rico Todo rico Mira Mira que rico Fuera Fuera Y yo creo que no le viene ni a pegar Eh Pega ahí Y pega ahí Gromas Vale Con tranquilidad Los puto gromas A tope Vamos 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 a ejecutarlo Anda Tira 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 Nada Tira No le metas nada Y esto está hecho Casorras Esto está hecho Nuestro amigo Gromas Nos ha dado la partidilla Vamos a por ello Aaaaaaah Y os digo que hoy ha salido el rabioso demente Vale Y ahí sí que mola porque se cheta de una manera increíble Aunque luego lo sale en el Que sí tío Sale luego en la de clase De esta sala Que está la de guerrero Es un mazo muy Pero la verdad que es un mazo Parecidillo al que me había hecho yo antes de verlo Así que nada Vale cachorretos Pues vamos a por el segundo Vamos a por el segundo El barón Hedon Eeeh Su poder es que hace 5 puntos de daño Al héroe enemigo Si le queda maná sin usar Vale Si nos quedamos con un cristal en la mano Un maná Nos va a meter 5 puntos de daño Por lo cual dije Un mazo Baratito De muchas criaturitas Vale Y Dije ya está Ya lo tienes Ya lo tienes El murloc power Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Aquí Eeeh Mur Lock power Eso es Lo que viene a ser los murlos Vale Los murlos de toda la vida Ahí los tenemos a todos Donde está el chetador Ahí está el chetador ¿Vale? El Joder El legendario El apocalipto El viejillo Hay que empezar por si acaso Llegamos a tenerlo ahí todo Vale Con este me lo he hecho Porque Como tiene así muchas criaturas baratitas Puedes ajustar más El no quedarte sin maná Joder que me lío El no quedarte sin maná Porque como te quedes con un cristal ya te mete 5 De gratis Vale Vale de face ¿Vale? Entonces Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Venga Va 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 Murloc power Vamos Vamos Venga Venga Vamos 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 a poner Venga Vamos a poner Cachorretes Millos Vamos a poner Vale Vale Empezamos Bien Empezamos Bien ¿Ves? Ya para empezar Tenemos de uno Tenemos dos Luego ya iremos mirando Podemos robar también Venga Con el poder Así mismo Vamos a ser así Venga Vamos 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 sacando Venga Venga Empezamos Una bombita También mire bien Toma Si Claro Venga Dale cañita Dale cañita Dos Bueno Gasta Que es lo que nos interesa Que gaste Que vaya gastando Venga Vamos Vamos a sacar Aplastatron Vale Las segundas son Tres Como no me ha salgado Algo Impar Me voy a comer Me voy a comer Cinco De bailefaces Venga Pues tres para ti Vale 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 No se sacarle Por eso Que no se Ni si sacarle Casi prefiero Comerme cinco Casi prefiero Comerme cinco Mejor Mejor Vamos a estar Los quentecitos Vamos a estar Los quentecitos Vale Venga Cinco Uno De caquita No Cinco No Me voy a comer diez Pero bueno Traca Espero que me deje la pena Espero que al menos No me deje la pena Ostras de tres-cuatro No puedo No puedo No puedo No puedo Tíralo ahí Venga Tíralo ahí Vale Eh Ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ass-ach- 那o que te digo ¡Noooo! Me ha hundido, me ha hundido, me ha hundido, me ha hundido bastante Vale, no pasa nada, vamos a ir sacando a este Vamos a ir sacando a este Tic Tac, como lo sabía Vale, te mete Volma viva Al final de... si mi criatura llega a su siguiente turno me como otros 5 Vale, bueno, pues vamos a tener que sacar uno de estos Vamos a robar una cartita Y mira que rico, mira que rico Traca y traca Por eso la de 1 a 1 Esta hay que ponerla, sí o sí, poner sobre el cocedor Más 4, más 4, hay que ponerla Metes una buena... Y encima no te no te comes 5 de la siguiente Vale, cacharetes 2 y 2, 4 y 2, 6 Os, 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 me llega, creo que me llega, eh Sí, sí Venga, 4 y 4, 8, ya sí, que machote Muy bien, ya te lo ponen por el culo Otra guerra Muy bien, muy bien El mazo de los murnos, ya sabéis que es brutal Si te sale bien con el chetador además es imparable Entonces, si podéis hacerlos Muy recomendable para este boss Te lo carga rapidito, vale Y vamos, 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 vamos Vamos a Borragna Vamos a Borragna Poder, eh Influye 8 puntos de daño a un enemigo aleatorio Vale, pero no empieza él Empieza, me parece el... no sé, me acuerdo como se llamaba ahora el que le invocaba Empieza el que tenés que cargar y cuando lo vas a sacar, cuando lo cargas es cuando sale Ragnarok con 8 de vida y 8 de armadura, 16 Y vais a ver lo que pasa Para este Lo he hecho Con el mazo, con el mazo Con mi colección, si le das, mejor Con el mazo de spell power De la maga, con el que me hice El segundo boss Heroico anterior, el que había que bloquearle, vale Que tenía todo lo de ir subiendo Eh, da, eh Joder, más uno con hechizos Y tal, solo que encima esta vez Tengo a maligos, vale Tenía una diaria De un sobre antiguo De ver una partida de un amigo La veo, tal, no sé qué Máligos Y yo, toma, y vamos, vamos Me encanta, me encanta, me encanta Y lo sé, a vosotros no tanto Porque el que no lo tenga no le gustará tanto Pero, lo sé, lo sé Es lo que hay, muy bien, vamos a poner Ya sabéis, daño con hechizos, a tope Aguantar, y piroxpresiones A piroxpresiones para rematar, como siempre Vamos a poner el tercer boss Vamos a poner el tercero Vamos a poner el Tercero Venga, ahí Venga, machote, así que machote Así que machote, spell power Vamos, 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 vamos a por él Yeah Venga, vamos, vamos Vamos a por él, vamos a por él Mayor de Masekutus, este era el que Invocaba ahora en Aroj En la Raid del WoW Al final del todo Vamos a por él, vamos a por él Vale El gran problema de este boss es que al final Empieza a sacar un montón de golems 8-8s De estos de Olia, no me voy a escarchar De estos de un punto, vale un cristal menos Por cada punto de daño que haya recibido Llega un momento que saca 4-5 del tirón Y ahí es cuando llega el verdadero problema Y ahí es cuando llega el O matas o mueres Entonces, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver si hay suerte Vamos a ver que tal nos sale Vamos a por ello Venga Vale, vete a poner la beauty Venga, pues Pues, pues, pues sacrifica este Hala, que me peguen Se lo cable aquí y vaya bajando Venga, gasta bien, encima gasta Encima gasta hechizo, venga, muy bien Hala, la beauty, muy bien La beauty, no salió, eso no salió bastante bien ahí Vale, eh Vale, vale, vale No sé si pillar Cartas Ok, o voy a sacar a este Para que se vaya por él Vamos a ir, a ver si intercambio ahí Se va por él No, me tiene una bola de fuego Se lo carga Y a verme Pues vale Voy bien Venga, mira, mira maridos Vamos a robar Y... te voy a meter un poquito a ti Vale, venga, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, uff Un poquito de batallas Está vacío, tiene más tres, más tres No me gusta eso, vale No me gusta No me gusta Seis Seis a seis Seis Te va a sacar A ti Y vamos a matar a ese Venga, vamos A ver si intercambio O que hace Mua, 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 mua Mua, mua, mua Ya tenemos casi ahí al Dr. Boone Si, de todo lo que te digas Nada Venga, se va por mi Se va por mi Vale Vale, 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 vale Vamos a ver como hacemos esto Vamos a ver como hacemos esto Yo le metería una bola de fuego a este Y te lo cargas Te cargas a esto Cárgate la leche Y... te cargas también Venga, fuera Limpiando, limpiando Vamos al control No, tío No, no, no Cagada 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 Cagón todo Cagada Guaa Venga, vale, vale Vamos, vamos Hay que tirar una oveja a eso, eh Va a ver que tirarle una oveja a eso Y... ffff No me hace una maldita gracia Venga, fuera Y... 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 Y por cuatro Otro para ti Y otro para ti Venga Vamos para allá Vamos para allá Vale Después de lanzar un hechizo Nos hace un punto de daño aleatorio entre todos los enemigos Venga, vale, vale, venga Eso, pégame a mi, tío Pégame a mi No seas pesado Vale... valiendo No me gusta aquel Pero es que al final no hago nada Es que al final no hago nada Sal, Dr. Booth Nada, sal Sal, majete Eh... Eh... Cárgate esto Y cárgate ahí Dale ahí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a ver si el Dr. Booth nos da ahí un poquito de ventaja Vale, eso Fuera Toma A ti Vale Vale, se ha quedado a tres de vida Venga Sí, todo lo que tú digas Venga, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sacamos a... ya... A Jimmy, o qué? Un fogonazo todo rico Venga, fogonazo todo rico Hala A la playa Bachotes Y de momento... Mira, entró el Tarkano Sácale Dame Ahí está Ragna Ahí está Ragna Va a saber a mi Ragna, tío Va a saber a mi Ragna Venga, va, 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 va Empieza a sacar golem Ya por cuatro Ya saca dos Vale, ya saca dos Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo lo hacemos Vale, porque tenemos... Mira, vamos a hacerlo así Saca esto Y saca mamálicos Vamos Dale Y dale Vale, a seis Vamos a dejarle justito Vale, vamos a dejarle justito Mira, ahí, a cero Venga, golem Golem Otro golem Y a tope Vale Aquí está va a estar la clave Aquí va a estar la clave Venga Echames Todo Lo ha echado todo Lo ha echado todo Venga, cachorretes Vamos a por él Vamos a por él Vale Vale Pues aquí está la historia Aquí está la historia Málicos Me da cinco hechizos Mira Son tres Tres, tres, tres Tres, tres ¿Esto cuánto mete ya? Once La madre que me parió Y la miroexpresión ¿Cuánto metería? Un huevo Vale, bueno Si lo que está acá es que hay que congelarlos Hay que congelarlos Todos los quietecitos Y... Con este Te bajo Ya directamente con ese le bajo Así, yo creo que ya está Que ese, vale Sale la narol Vale Con ocho de vida y ocho de armadura Ahí es nuestro problema Ahí donde hay que tener mucho cuidado Porque te desrevientan O lo matas O... Ocho por... Seis Te destroza veinte veces Vale, pues ya está Esto mete doce Y cuatro dieciséis Y nos quedaría ahí Todavía Pues venga Mételo Mételo Y ya está Pero ahí coño, ¿ves? Está muerto, está muerto Te lo estoy diciendo Está muerto Dieciséis Ya está, hombre Pues ya lo tenemos cachorretes Ya tenemos los tres voces No son muy difíciles Excepto este aquí al final O te lo piensas bien O... Ojo, ojo Y en la primera vez dije Pero... ¿Y esto? O sea, sale la narol Te mete ocho a un aleatorio Te mata algo que más tengas O te mete a ti Y venga El resto Ocho, 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 ocho y aquí Pero bueno, ¿ves? Pensándolo un poquito Se sacan las cosas Se sacan las cosas Muy bien, pequeños cachorretes Espero que os haya gustado este vídeo En breve vamos a hacer los heroicos, obviamente Que esos son los difíciles Vamos a ir a por ellos Espero que os haya gustado el vídeo Cachorretes Dadle a like y suscribiros Si no estáis aún en esta pequeña familia Y pasar un buen día allá donde estéis Cachorretes míos Nos vemos en el siguiente vídeo Y en los heroicos En los heroicos Quiero más hero, 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 hero Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like Suscríbete Si te ha gustado, venga, dale a like Suscríbete